¡Pero qué rayos! Son envolturas de mantequilla repeliéndose Estas contienen aluminio y de alguna manera se cargaron de electricidad Estos escarabajos suenan como palomitas de maíz Seguramente son blaps lusitánicas Suelen comer excremento, son saltarines Y también cuando se sienten amenazados despiden un olor muy fuerte Estos son los misteriosos rayos ascendentes Se sabe que una descarga positiva generada en las nubes Obliga a una descarga negativa a subir del suelo Cuando los dos se encuentran producen un fuerte rayo de luz Estas son tortugas de caparazón blando hibernando Suelen enterrarse en temporada de frío de 3 a 6 meses En realidad es mejor dejarlas donde están Esto es un extraño tornado sobre las montañas en Montana, Estados Unidos Aunque son impredecibles Los tornados se forman cuando el aire caliente y frío Se enlazan de forma vertical Seguramente es una araña lobo Sus ojos brillan y suelen poner alrededor de 100 huevos Su veneno no representa un peligro para las personas Enormes cantidades de comida en buenas condiciones Principalmente en los supermercados Los países que más desperdician son Estados Unidos Australia, Dinamarca, Canadá y Noruega Este es un tren que transporta autos y autobuses Se llama Le Chutlé y viaja por el Eurotúnel de Calais, Francia Hasta Folkestone, Reino Unido Esto es asombroso Es un enjambre de drones que vuela de forma autónoma Y en grupo a través de un bosque Lo que vemos abajo Es el mapeo que van registrando durante su vuelo Pero que rayos Deben ser solamente unos calcetines con patas de pollo pintadas Esta es la ciudad fantasma de Fushun Al noreste de China Son uno tras otro edificio vacío Con negocios cerrados Sin embargo, eventualmente se llenarán Es una zona muy industrializada Con fábricas de automóviles Maquinaria, cemento, caucho Productos químicos y aluminio La envidia de cualquier ciudad latinoamericana Gracias por ver el video Si te gustó, considera suscribirte a este canal www.jur träg breakaling O Wow Yeah No, esto es real ghost town ¡O